En el feriado del carnaval, el porcentaje de turistas disminuyó en un 50% en comparación a los feriados anteriores. Esto se debe a que la mayor parte de turistas se registra en las áreas protegidas del Parque Nacional Cotopaxi y como el coloso se encuentra en estado de erupción, se limitan las visitas. Así nos explica el coordinador zonal del Ministerio de Ambiente y Agua. Además, detalla el número de turistas en cada área protegida registrada en la provincia de Cotopaxi. En el Área Nacional de Recreación El Boliche se contó con la presencia de 503 visitantes nacionales, con 43 visitantes extranjeros, con un total de 546 visitantes. En la Reserva Ecológica Los Ilinizas, esto es Quilotoa, se contó con un total de 1.967 visitantes nacionales, 208 visitantes extranjeros, con un total de 2.175 visitantes. En la Reserva Ecológica Los Ilinizas, la zona alta y media, se contó con un total de 643 visitantes nacionales, 44 visitantes extranjeros, con un total de 687 visitantes. En el Parque Nacional Cotopaxi se contó con 2.645 visitantes nacionales, 671 visitantes extranjeros, con un total de 3.316 visitantes. Cabe recalcar que si sumamos la visita de todas estas áreas protegidas, alcanzamos un total de 6.724. Si comparamos con los procesos de feriados anteriores, obviamente se evidencia una reducción en un 50 por ciento. Esto debido a que generalmente el Parque Nacional Cotopaxi es el principal atractivo turístico de los visitantes y el proceso eruptivo pues ha generado esta limitación. Se mantiene hasta este momento, señora gobernadora, la limitación del acceso de los visitantes que realizan el turismo de alta montaña, es decir, quienes desean acceder hasta el cráter del volcán se encuentra limitada y las personas quienes desean realizar la actividad, esto es el camping, la acampada, no está permitido, por cuanto puede ocurrir alguna eventualidad y el Parque Nacional Cotopaxi no cuenta con los medios en caso de que ocurra esta eventualidad para evacuar. No se presentó ninguna novedad, es decir, no se presentó ningún accidente de tránsito dentro de las áreas protegidas, los visitantes dieron cumplimiento a todas las normas y disposiciones establecidas por esta cartera de estado. Respecto a la coordinación de turismo en la provincia de Cotopaxi, se explica los datos de los lugares turísticos que dicha cartera de estado tiene a su alcance. Tenemos una ocupación de 29.95% de ocupación hotelera, el 18 de febrero 43.63% de ocupación, 19 de febrero 54.14% de ocupación hotelera y el 20 de febrero 41.05% de ocupación hotelera, con una muestra que hemos aplicado de 22 establecimientos, medio total de 42.19% de ocupación hotelera. Se refiere a la tarifa promedio, tenemos 28 dólares en promedio de ocupación en lo que se refiere al alojamiento, dos noches de estadías, también tenemos un consumo de 38 dólares diarios por persona y promedio de visita en áreas protegidas de tres días. De esta forma se vivió el feriado de carnaval en la provincia de Cotopaxi. ¡Gracias!